Claro que sí, Luis Carlos, y en esta tarde de jueves, vaya que ha ido aumentando la temperatura muy agradable. Ya tenemos 30 grados en este momento, pero va a continuar aumentando. Hoy el valor máximo va a estar alcanzando hasta 34 o 35 grados soleado, caluroso definitivamente. Ya la lluvia la dejamos atrás y damos paso a este tiempo pues bastante agradable para quienes gustan del ambiente cálido. Bueno, ya vamos a comenzar con estas tardes calurosas. Esta noche esperamos 26 grados y una temperatura de 26 grados y un cielo despejado. Ahora sí, le echamos un vistazo al fin de semana. Mañana se mantiene agradable, la temperatura incluso llega a los 30 grados. Sin embargo, hay condiciones favorables para que por la noche se pueda reportar algún chubasco aislado o bien alguna lluvia de forma ocasional. Esto por el paso de un sistema de baja presión. No estamos hablando de lluvia generalizada que se vaya a dar por un largo periodo de tiempo, sino que sí se puede reportar de forma aislada de corta duración en algunos puntos.